Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Nomismático. Bueno, un vídeo rapidito para informar, bueno, después de las últimas búsquedas que hemos tenido. Bueno, tenemos mucho material pendiente para nuevos vídeos, así que hay material de sobra para entretenernos en los próximos días, jornadas, con todo esto que tenemos a la vista. Vamos a hacer un pequeño recuento para que nos hagamos una idea de las monedas que tenemos aquí. Yo tengo por aquí la chuleta y vamos a dar un pequeño avance, una primicia, al final del vídeo. Así que, bueno, para no entretener, simplemente, lo dicho, está dependiente porque vamos a tener búsquedas y seguro que buenos resultados, como siempre. Aquí tenemos todo este material, monedas de 50 céntimos de euro, que ya teníamos pendientes por revisar y todo lo que hemos conseguido de dos. Y te cuento así por encima, pues tenemos aquí, aunque no parezca, tenemos 1.100 monedas. 1.100 monedas por revisar, hazte una idea. Ten en cuenta que los cartuchos de 50 céntimos van a 40 piezas, 25 los de euro y a 25 piezas también los de 2 euros. Así que, 1.100 piezas, en total 1.350 euros. Aquí, en este plano, tenemos monedas de 2, 900 euros, lo que significa que son 450 monedas. 250 euros en monedas de 1 euro, 250 monedas, exactamente, y 200 euros en monedas de 50 céntimos. Aquí las vemos, lo que equivale a 400 monedas de 50 céntimos. Total, 1.100 monedas que vamos a ir desglosando en distintos vídeos a partir de este momento, ¿de acuerdo? Y para terminar, bueno, la primicia, el avance, nada espectacular, pero sí me gustaría comentar, si dejáis en los comentarios la idea que tengo sobre ir subiendo vídeos cortitos, vídeos flash, llamaríamos pequeñas noticias sobre numismática y monedas, ¿de acuerdo? Serían pequeños vídeos sobre enlaces, direcciones interesantes, recursos, herramientas, trucos, etcétera, para ir insertando entre las búsquedas que vamos realizando, para dar un poquito más de vida al canal y más variedad, ¿de acuerdo? Serían vídeos cortos sobre noticias, nuevas monedas, acuñaciones o cualquier detalle para compartir con todos vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, dejan en los comentarios qué te parece la idea, ¿de acuerdo? Y te emplazo a estar pendiente a los próximos vídeos que vamos a ir subiendo. Y nada, te envío un saludo desde aquí, desde España, suscríbete, pulsa like y comparte. Y nos vemos muy, muy pronto. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.